¿Pero qué me pasó? Esa luz... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Sigo... vivo. ¿Qué está pasando? ¿Qué se supone que debo hacer? ¿La armadura divina de Aries? Seiya, conseguiste elevar tu cosmos al nivel de un caballero de oro. Mereces la armadura divina de Sagitario. Gracias, pero solo una cosa. Ya eras fuerte como caballero de oro. ¿No es raro usar una armadura divina contra mí? En absoluto. Ya te lo dije otras veces. El cosmos es lo que determina la fuerza de un caballero. Lucha con todas tus fuerzas, Seiya. Sí, eso haré. ¡Con todas mis fuerzas! Tener que luchar contra Mu, no sé si podré hacerlo. Es propio de ti, pero no es necesario que te contengas. Eleva tu cosmos hasta el límite y comprobemos la fuerza de nuestra armadura divina. ¿Estás seguro? Si peleamos con nuestras fuerzas, alguien se lastimará. Tendremos que reparar nuestras armaduras divinas. Y será la primera vez que trabaje con armaduras divinas. Lo estoy deseando. Muy bien, entonces sin contemplaciones. Los cuernos resplandecientes de Tauro te derribarán. Viejo maestro, entrena conmigo. Una armadura divina, ¿eh? Ese brillo resplandeciente es demasiado para mis viejos ojos. ¿En serio? ¿No eres líder de los Caballeros de Oro y creador de la luz del sol? Es más brillante que cualquier sol. Pero no hay tiempo para esto, ¿verdad? Todavía debo ocuparme de cumplir mi deber. Sin duda. Por el bien de la paz y la justicia en la Tierra. ¡Que nuestros cosmos ardan hasta el límite! Por fin empiezo a controlar la armadura divina. Las pruebas que nos esperan serán difíciles. Pero con este poder, podremos superarlas. Me sorprendiste una vez, pero no lo harás nuevamente. ¡Impresionante! ¡Mis garras te destrozarán de igual manera! Usa los trucos de cobarde que quieras. No soy el mismo contra el que luchaste antes. ¡Ja! ¡Nunca podrás ocultar quién eres! Ya verás. Hice mucho más que cambiar de ropa. Muy bien. Pareces un auténtico Pegaso, Zeya. ¡Mira quién habla, Aldebaran! Jamás había oído hablar de un toro con alas. ¿Estás tan sorprendido que te quedas sin palabras? Esta vez no será tan fácil romper mis cuernos. ¡Eso ya lo veremos! ¡Los romperé de nuevo, Aldebaran! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso es lo que te convierte en caballero! ¡Lleva tu cosmos al límite y ven por mí! ¡No volverás a salirte con la tuya, Siren! ¡Parece que me odias con todas tus fuerzas! Hagas lo que hagas ante mi flauta. No tienes escapatoria alguna. No creas que tu pequeño tubito funcionará contra Tauro y su armadura divina. Idiota. Tante confianza por un simple cambio de vestuario. Prepárate. Voy a aplastar esa confianza. Mi elegante música te enterrará. ¿No sientes el poder de Atena? En ese caso, probarás el mío. El cosmos fluye hacia mí. ¿Es el verdadero poder de la armadura divina? Nadie estará ahora contra mí. Aplastaré a quien se levante contra Atena. ¿Y qué? Antes un polluelo. Ahora un verdadero Fénix. Tienes una armadura divina, Saga. Eso significa que todo rastro de maldad desapareció de tu corazón. Los caballeros de bronce fueron los primeros en lograrlo. ¿Por qué no usas tu ilusión diabólica para observar mi corazón? Como en la guerra de las doce casas. Interesante. Una oportunidad de comprobar que es más fuerte la ilusión diabólica o el puño ilusorio. Muy bien. Lucha contra mí, Iki. Hilda de Polaris, la representante de Odín en la Tierra. ¿Saga de Géminis? No me sirve un idiota que fracasó en su propio plan de dominación. No me digas que viniste a derrotarme. Soy como tú. El mal se apoderó de mi corazón y lastimé a la gente, a mis amigos. Fue el amor de Atena lo que me libró de aquella insensatez. ¡Ay, sí! ¡Cómo no! Me provocas náuseas. ¿Irás al grano? ¿Quieres salvarme del mal, no? Por supuesto. Es el deber de los caballeros de Atena. Te liberaré del anillo. ¡De los nivelungos! La armadura divina de Géminis es como una ilusión. Por la bendición de Atena. Sin embargo, esta armadura no me pertenece solo a mí. Es una armadura que también luchaste por defender. Saga, soy yo quien te atrajo hacia el mal. No tengo derecho a tocar esa armadura. Si eso fuera verdad, el caballero de oro de Géminis no te habría ayudado en el mundo de Hades. Debes confiar más en ti mismo, Kanon. Nunca fui capaz de persuadirte, hermano. ¡Kanon! ¡Confrontarte! Me permitió superar otro obstáculo interno. ¿Atena? Juro emplear este poder a servicio tuyo. ¡Mírame, Shiryu! ¡Mira cómo brillo! Una armadura divina es demasiado para un mocoso de bronce. ¡Me queda mejor a mí! ¡Un caballero de oro! ¡No puedo creer que lleves una armadura divina! Abandonaste el mal y despertaste como un auténtico caballero. ¿Eh? Sí, tal vez sea así. ¡Eso me hace muy feliz! ¡Arriesgaremos nuestras vidas por la justicia! Este muchacho me deja fuera de juego. ¡Te queda bien cualquier cosa, ¿verdad? ¡Haces brillar la armadura divina! Si pierdes el tiempo en hacer bromas estúpidas, volverás a darte de bruces contra el suelo. No soy la misma persona que era entonces. ¡Te lo demostraré! Tan rápido en enojarte como siempre. Tu personalidad es la misma. Sea cual sea tu armadura. ¡Atácame! ¡Lucharemos hasta que nuestros cosmos se agoten! ¡Den! ¡Suscríbete! ¡Gracias!